Bueno, pues la verdad me sentí muy bien, muy cómoda en la pista desde que entré y pues nada, en esta serie me sentí súper bien y pude quedar deprimido. ¿Ahora qué se viene? Se viene la final de los mil metros y después los cinco mil metros de eliminación. ¿Cómo sintió la pista? Bueno, al principio la sentía muy rara porque pues no había manejado mucho este tipo de pistas pero pues nada, hoy me sentí muy cómoda, me logré acomodar en la pista y pues ese remate que tuve en los mil metros me gustó, fue un remate muy duro. Pues iba muy duro y nada, espero dar lo mejor de mí en la final de los mil metros y en los cinco mil metros. ¿El clima afecta o se siente cómoda? Me siento cómoda, está muy chévere el clima, está haciendo calorcito y pues nada, me gusta. Bueno, hay títulos y calor que se viene. Amén, muchísimas gracias.